Es que juego super poco, ¿te acuerdas que te dije que no iba a comprar el FIFA? Se lo compro Me lo compré Me lo compré, me lo compré Me calenté ahora la de Dios Manzoni ¿Qué pasó? La madre que te parió Me he quedado por qué pasa Está bailando el Gundam Style ¿El Gundam Style? Chuchas No me arrepiento de nada Oja Menos mal que no se ve de la tierra ¿Qué haces? ¿Como Roma Gallardo sin pantalones? No, no, estoy en pantalón de chándal Pero estaba haciendo como que bailaba Luego se le ve la pirulina y claro, pasa lo que pasa No, no, no Yo no streame en Comandos En verdad lo de la cámara es un poco putada Porque yo lo pienso ahora y... Si te quieres sacar un moco no puedes Claro, el día que yo tal, yo las pintas que llevo ahora son indecentes O sea, yo en mi casa llevo unas pintadas Yo solo streame cuando salgo de casa Antonio, hijo puta, como un día no es mal, joder Pues imagínate O sea, si fuera ya Voy así, imagínate en mi casa Una diadema, ¿verdad? Sí, sí, así es como voy Mira, chichas A la puta calle Me voy Mira, me voy Hostia, ya Oscar voy A mí todavía no Hombre Un buen ordenador Que tira 200 FPS Joder, me encanta, macho La mejor compra de mi vida, tú Tú, chichas, vas jugando al Fortnite con 60 Y yo ahora con 200 A ver, ¿cuánto cuesta un ordenador de esos? Cuesta, cuesta, cuesta Y el mío más A ver, ¿cuánto tengo para agarrar? A ver, a mí decirme algo barato que me sirve para tirar Así parecido a lo mismo Pues no lo sé, pero Hace tiempo me pasó un colega El ordenador que tiene él Sí Lo en la torre, 700 750 Es que es una más alta Sí, sí, sí Una locura En esta vida Dios no quiere que tenga ordenador Pero bueno, a ver Tú piensas que te vale en plan Para todo Para todo, tú Para jugar Para mirar En plan Hacer trabajos Pero lo que siempre Hay que tener para hacer la inversión Si no tienes para hacer la inversión No olvídate No, pero si Entonces entonces sería para jugar, joder Para jugar No, ¿eh? Para jugar Sí, para hacer videos y tal Mira como para hacer trabajos de clase no lo dice Ah, claro, bueno Yo no pienso en eso Yo pienso en hacer algo que me guste Ah, pues es que pajas Está bien Ahí en 4K Yo lo veo en 2080 ¿Te imaginas? Ah, pero en 1080, joven Yo que se me sale de la pantalla y todo En realidad virtual, ¿eh? Que saltaste ya Twitch Mantle Pero ¿cómo que te llamas Twitch? Claro ¿Qué haces con tu puta vida? Yo Hacer spam ¿Desde cuándo te pusiste eso? Pero ¿cómo eres tan podre, tío? Madre de marido Yo desde que puedo Desde que tengo ordenador Ay, mi madre Ah, ¿no? ¿Tú sabes lo que jode Que te mate Alguien que tiene Su Instagram O sea, su Twitch En el nombre? Pues eso Me parece de ratilla Pues eso Tío, orgulloso A mí me dan placer Cuando mata a uno Que tiene eso, tío O quince Oye, ¿pero qué tengo yo aquí? Yo aquí tengo unas cosas muy raras Este martillo Nunca lo había visto Y el paracaídas tampoco ¿Pero cuánto llevas Que jugar, ¿o? Yo qué sé Yo nunca juego Juego eso Cuando no me queda otra Porque los colegas No queréis jugar a otra mierda Y bueno Antoine Dime Vale, he cerrado He hecho la última partida Te digo que me arrepiento mucho De no jugar contigo Al Rocket ¿Al qué? Al Rocket A que te gusta Lo que pasa es que soy horrible Yo tengo mis rachas también Yo a veces soy piramalo Y otras pirabono No sé qué me pasa Ah, cogí oro Que no sé pa' qué es Si lo quieres Porque te lo cogí Sí, yo tampoco sé pa' qué vale Me parece que no se puede soltar Yepa El oro es por mejorar las armas Con los personajes Y es que vi oro Y dije yo Oro 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 Anda que hay más Tío Juego, ¿eh? Juego ¿Oro? ¿Oro lo va a soltar? A ver, voy a protegerla La protegí, la protegí Eh, tengo gasolina Gasolina Ponle el suelo y dale con el pico ¿Eh? Ponle el suelo y dale con el pico Pero ¿pa' qué sirve la gasolina? ¡Hostia! Me lo parió Qué joputa Puedo disparos, ¿eh? No quiero alarmaros Me parece que es Sergio XZ7 Vale, ha registrado a alguien Este hombre ¿Quién me dispara por detrás? Me dispara el Sergio Es que no puedo estar Mirando la pantalla de Monda mía Yo no puedo estar aquí a todo Tú solo tienes que mirar Tú solo tienes que mirar de una pantalla No, porque como estoy viendo a Mon A ver, que no hace falta que lo veas Que lo tengas en Twitch Y ya le vale No, hay que verlo Pues eso lo está viendo Su puta madre Hay que verlo Si no, no cuenta Eh, esa moneda es mía Apagar Andorra, otro lado Ah, hijoputa Me estabas haciendo ir para otro lado ¿Pero por qué me haces la vuelta Para allá y para allá? Yo sigo siguiendo Yo voy en la recta Esta partida la vamos a ganar, Antoine Hombre Porque como te disparen a ti Me lío hostias con Clodio Me lo cargo Ah, ya te veo que a mí no van a poder tocar En cuanto coja hay un poco de escudo y tal Bueno, hablan de escudo Toma, toma No te pueden tocar Porque como me entere yo que te van a tocar Toma, toma minis Espera, lánzámelo, lánzámelo Yo estoy aquí talando Agachame, hijo Toma, princesa Yo te lo doy Agachame, hijo Y luego Echaros splashes Te llevo en la espalda Una cosa de la justicia Dejo aquí una táctica verde Si la quiere, Ale Llevo una, llevo Si, yo he cogido otra Una buena Hay más espalda Hay más espalda Hay más espalda aquí Oh Ya va muy bien Lo llevas tú, Frank No, no, si tengo el ataque Antoine, Frank Ponle, Antoine No, no, si tengo el ataque Pero aquí no te encuentras a nadie nunca ¿Eh? Aquí no te encuentras a nadie nunca Chava, mejor Me lo voy al contrario ahora Ah, que te los encontraste, ¿verdad? Si Yo lo miento ¿En serio? ¿Quién tiró eso que explotó y mató a todos los peces? ¿No sabía eso? Yo, yo ¿Y eso? ¿Para qué sirve la lactosea? Para no tener ni que pescar En plan vago ya Miren por ahí, Manco ¿A quién mató, Manco? A nadie Ya los mató yo Yo te ayudo, hombre Nada Mi recado de kills ¿Quién te enseña todo lo que sabes, hombre? El juego Mira, por mentir Me da un pato Te mato, Manco Te mato Se muere este Se muere este Así que Imagínate Imagínate el puto Checho Lo desgraciado que es Mira qué pedazo de martillo llevo Mira, mira Mira qué pedazo de martillo llevo Míralo yo ¿Dónde lo llevo? Para entrar a la caer Mira qué martillo pilón Qué martillo Soy un escupetón Mira, mira Mira qué escupetón Mira qué agua dañante Tío, pero saltan mucho los personajes, eh Mira, yo soy el bicho Joder, qué gusto poder picarte las rocas que te encuentras, eh Hostia, pero me mola, ¿no? Yo también quiero eso Bueno, por rinche Yo creo que Me pierdes distancia Seguro que te hagas más distancia que tú Tiene tu meñalgada Bueno, porque yo te aplaste, eh Ni al árbol lo que dura No, no, no No, no Mira, que nunca visteis a nadie Construir así Espera Al punto, al punto No te veas solo Que luego te matan Tenemos que ir mon y yo A salvarte el culo Si me matan a mí Estáis muertos vosotros Mira, he descubierto una ubicación Voy a entrar al rarito este Entra, entra Error una cerveza Tengo curiosidad Nunca entré yo tampoco Ahora sí me va a pillar la tormenta Habrá que ir chutando, ¿no? Por aquí Habrá que ir chutando Que viene la tormenta Y estamos atados por culo Danielone se mató a tres Que no encuentro la salida Que no encuentro la salida Voy a morir Yo os cubro las espaldas Fuego Esto te cura Este fuego no te cura Ahora sí Mira que romántico Pero no era para subir Corre, corre, corre Espera, vamos a coger un botiquín Corre, 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 corre Por si las moscas Por si no Corre cariño Llevo un botiquín tranquilo Sálvate tú Te empieza a tocar la tormenta Y me pongo a pegar puñetazas al aire Dentro de la tormenta Maldito virus No Hijo de puta Hostia, pues el fornitito Esto fue como un presagio Del coronavirus, ¿no? Porque Se cierra el círculo Todos morimos Casualidad ¿Qué es la vida? Un frenzy Una ilusión Vale, yo los mato Me cago en mi puta madre Hostia, tú Tú es un normal Hostia Que nos ven, ¿eh? Tengo un botiquín Tengo un botiquín No se los controles Te han revivido Simo Me lio con los controles Están aquí, ¿eh? ¿Cómo os señalo? Mira la zona Aquí están Joder No sé cómo os enseñan Bueno, aquí están Pobre Bueno, los tengo perdidísimos En verdad ya no saben Están aquí Me cago en la puta Y tú izquierda Aquí, donde decía yo Sí, al izquierdo Sí, al izquierdo Chambate Le tengo Le tengo cogida la posición Está dañado Chicos No sé dónde está ella Yo me quiero Aquí, aquí No soy un pro de esto Ahora Cómo se retarda Tú, tú Está drogado Creo que alguien viene Sí, la tormenta A por mí Perdidísimo Yo estoy muerto Puto Fortnite Tengo un teclado y ratón Tío Qué difícil es Tío Qué alto Joder Mate a uno ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Corre Corre, corre Que te va a matar La tormenta Corre Toma ¿Dónde estás? ¡Pogeme! ¡Pogeme, cogeme! ¡Pogeme, cuello! ¡Pogeme, cuello! ¡Pogeme, cuello! ¡Pogeme, cuello! ¡Corre! ¡Pogeme, cuello! y esto que era para saltar y salvarme ahora como me salvo bueno comete los peces vale no bueno hemos quedado estos y he matado a uno maté a uno creo para mí ha sido una partida para mí ha sido una partida yo he matado a uno con un apicador 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 Que me voy a sogar Vamos a ver si me dieron ya la recompensa Quizá tú Hostia tú Que me tira el directo esto A todos les doy con mi madre El mazo de la verdad El mazo de la patología El mazo de la patología El mazo de la patología No quiero vivir No quiero vivir sin ti Me voy Adiós mundo cruel No me gusta esta isla No me gusta esta isla de mierda A mi me habían vendido tentaciones Sexo a doquier Fruta Y solo es muerte y destino Oye, me da la sensación Que por más que me dejo nadando Ya no me dejo más ¿Dónde te fuiste? Aquí, nadando Mar adentro Mar adentro Arenas Vamos a la playa Os llevo a la playa chicos Eh, mira ahí en medio hay algo bonito No, 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 no Plástico No, no, no Plástico No, no No, no No, no No, no No, no No, no Tienes que bajar el sonido, ¿eh? ¿Al plan? Que se te escucha doble. ¿Se te escucha doble? Estoy escuchando por los cascos del juego. Creo que estás picando y... Ah, vale. ¿Ahora? No sé. No sé. No sé. Estoy sordo, tío. Uy, que mal escritor. Ah, no. No mal escritor. Estoy aquí picando porque... No like, no tengo muchoerte. C呆ice. Estoy dentro de mí. No yo que tengoر. No no llenllen. No. Lo sol. Tienes que borjarme, chetiz. Gracias. Gracias.